Son grandes méritos que tiene a su voz, he decidido con cuál es la presa actual, los beneficios de este puerto se los dos. Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la gloria de todo mi país y por doquiera, de ti me voy a acordar con tu tesoro, al pobre haces feliz. Con tus campiñas eres soledad conmigo, y desde la batalla en que tan protegido, por la riqueza que eres al rededor, y desde el orgullo de toda la nación, y desde la batalla en que tan protegido, y desde el orgullo de toda la nación, 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 Porque todos los metros del país Está situado en tierra de Veracruz Fuerza de Tocmaná, Tapanucos y Gris Y desde Antorchaza se interna en su luz Adiós colonias, el águila y la barra en Plaza Negri Y el parque nacional donde las olas Felices de Paz, que bello recuerdos que no puedo olvidar Ya me despido de este cuerto serigual Solo yo sabía que algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me he de acordar Que mi otra ni para mí recuerdo que me haré ¡Gracias!